Yo manejaba la camioneta y lo único que te puedo decir es que todos evitamos un daño mayor, nada más. ¿Qué habría ocasionado en el accidente? Un auto que se dio a la fuga. Fue nada más que para evitar un daño mayor y todos venimos despacio, así que gracias a Dios no pasó a mayores. ¿Qué característica presentaba este vehículo que se dio a la fuga? ¿Qué auto sería? Un color azul me parece que era... el que lo vio fue el que iba adelante. ¿Habría frenado? Sí, frenó y esquivó ahí un pozo que hay y bueno, para evitar ese daño... ¿No hay personas heridas? No hay ninguna persona herida, gracias a Dios, no tenemos que lamentar más que los fierros nada más. Señor, ¿usted es de la zona? Sí, paso todos los días por acá y es permanente las colisiones que hay, permanentemente se producen por el agujero en el pavimento y una loma de burro que se ha hecho en el pavimento. Todos los días hay accidentes, paso mañana y tarde. ¿Qué pudo saber en referencia a este accidente, de ese vehículo que se dio a la fuga? No, de eso nada, sé que mi mujer está involucrada, yo venía atrás y está por esquivar. Por suerte no pasó a mayores, pero la cola de autos es interminable, como pueden ver, así que es imposible ver cinco autos adelante en qué vehículo va. Pero todos frenan de golpe para evitar daños mayores. De hecho, por la salida del semáforo vienen a una velocidad normal. Normal, normal, lo que pasa es que hay frenada brusca, pueden apreciar el daño en el pavimento que hace tiempo ya de larga data que está, miren los vehículos pasando por la banquina. ¿Usted ha conducido el vehículo blanco? Sí, yo he conducido el vehículo blanco. ¿El primero? El primero, el más abollado y bueno, se metió uno en mi carril a causa del pozo inmenso que hay en la ruta y frené yo y de atrás me colisiona la policía. ¿Qué tipo de vehículo es el que se dio a la fuga? Un Fluence negro. ¿Y se enteró que protagonizó? Sí, se enteró, se enteró, pero se dio a la fuga. Bien. ¿Algún dato más en particular? No, 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 estamos todos bien, que es lo más importante. ¿Usted iba solo en el vehículo? Iba solo. No, 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 no.